El profeta, por decirlo de alguna manera, es cuando recibe la palabra y es desatado ese mensaje, es la legalidad para que esa palabra se establezca y se cumpla aquí en la tierra. Entonces, básicamente, de ahí la importancia del oficio profético. Bendiciones, ¿cómo están? Les saludo a su hermana en Cristo, la profeta Alejandra Quiroz, y estoy aquí para invitarles a estar con nosotros en el programa Impacto de Vida. Será un tiempo poderoso donde el Señor te entregará pautas y revelación para traer edificación sobre ti. Te bendigo y ya sabes, te espero. Impacto de Vida. Bendiciones. Un tiempo especial que vamos a compartir con nuestra profeta Alejandra. Así que no te lo pierdas por acá por OVM Radio y OVM TV.